Lo que pasa es que Shayla tiene una nueva integrante, pero también nosotros deberíamos haber tenido una nueva integrante. Lo que pasa es que esta chiquita no duró ni 7 minutos sin combate. ¿Cómo se llama? Batió récord. ¿Cómo se llama? Sandy. 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 Es que tuvo un problema familiar. Van a tener que viajar a Paraguay. Sandy. Dice que va a estar también en el próximo álbum de combate también. Sí, también. O la mitad de la figurita. No sé qué le van a poner. El número. La fugitiva. Sandy la fugitiva. No sabemos qué pasó con ella. Oiga, jefe. Sí, señor. Usted prometió que por la ausencia, obviamente, por el retiro de la señorita Sandy, iba a venir un nuevo reemplazo. ¿Ha cumplido usted con lo que prometió? Oiga, señor. Lo que prometo yo lo cumplo, por supuesto, señor. Vamos a conocer a la nueva integrante, y espero que se dure. La nueva integrante del equipo verde se llama Daniela Basigalupo. Adelante, entonces, Daniela Basigalupo. Nueva integrante del equipo. Verde, hola, Danielita, por favor. Hola, Daniela Basigalupo. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Un poco nerviosa, la verdad, pero de hecho, voy a darle con todo y no despedir a mi equipo verde. Cuéntame de eso se trata, de eso se trata, porque acá hay que competir arduamente, no es que está jugando cartitas, no, no, no. Biografía de Daniela Basigalupo. ¿Cuántos años tienes? Hola, tengo 20 años. 20 años. ¿En qué distrito vives? Cercado de Lima. Cercado de Lima, muy cerca de acá. Me parece muy bien. Oye, perdón, perdón. ¿Cuál de los chicos de combate te parece más chico? No, 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 pero, perdón. No tienes que preguntar cuál, he escuchado algo y ya conoce a alguien, ¿ah? Parece que es amiga de Miguel Arce, de verdad. El amigo de todos. ¿Se ha subido al carro de Miguel Arce? Nunca. Ni lo haga. Júramelo por la guantera del carro de Miguel Arce. Te lo juro. Muy bien, me parece muy bien. Mira que la última vez, por tu culpa, se fue Sandy. Sí, por tu culpa. La jalaste a su casa y no volvió más. No me vengas a su carro ahora la pobre Danielita. Muy bien, Daniela. Bienvenida, dale la bienvenida a Zupa. Zupa, venga por acá. Por favor. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ya se hace respetar, ya sabe. Ella sabe. Lindo. Señorita, recibe el saludo del jefe de combate. Espero que se porte bien y espero que tenga una lucha muy fuerte aquí en la competencia. No lo voy a despertar, jefe, va a ver. Vamos a ver. Yo ya empezó los besitos a mí. Evelyn, te voy a enseñar la coreografía. Daniela. Evelyn dice. ¿Quién es Evelyn? Acá lo único que se confunde con los nombres soy yo, nadie más. Por favor. Ya es pura mecochita. Te voy a enseñar a bailar la gallina, ¿ya? A ver. Primera prueba para usted, señorita. Ahí está. Ahí está. No, interrante entonces del equipo verde. Daniela Macías Lupo en Arlo con todo. Dale todo por el todo aquí en combate. No pierden el tiempo, Zumba. Sacúdete, sacúdete. Sacúdete, sacúdete. No pierdas este ritmo, no pierdas este compás. Preparate aquí. Al menos baila mejor que Sandy. Co, 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 co. Co, 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 co. Co, 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 co. Es coordinada, eso está bueno. Tiene coordinación. Gracias, señor Guadalajara. Y ahora sí, suba la cúpula, suba la fíjole. Que tenga mucha suerte. Venga, por acá, por acá. Muy bien, por acá. Venga acá entonces, que ya forma parte a partir de ahora del equipo verde. Mucha suerte, mi querida Daniela Basigalupo. Muy bien. Lo gomean al pobre Zumba.